Música Yo te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito como salchito Yo te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito como salchito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueve tu cuerpo, de la forma que tu mueve tu cuerpo, dale lento, regalito como salchito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueve tu cuerpo, de la forma que tu mueve tu cuerpo, dale lento, regalito como salchito Ella tiene el sabor, tiene el control Me dicen que te conocí, yo sabía que tú eras pa' mí Y bailando pegadito, mamacita suavecito Tan lejos de lejos veniándose, con tu mirada llamándome Por eso le caigo encima, no sé que tú se me fascina Que tú no vas a sentir, me gusta como tú me mueves, baby Me dicen que tú, incomparable con él No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar pegadito, solchito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar pegadito, solchito Tome de tu cuerpo, a mi me gusta como mueve tu cuerpo Te vamos a bailar pegadito, suavecito Tome de tu cuerpo, a mi me gusta como mueve tu cuerpo Dome de tu cuerpo, dale el entero Tome de tu cuerpo, suavecito ¿Estás listo? 1, 2, 3 ¿Cómo cantamos? 4, 3 ¿Cómo cantamos? 2, 3 ¿Cómo cantamos? 4, 3 ¿Cómo cantamos? al sol, al sol, al sol, al sol. Mi nombre, mi nombre, hasta luego ver, ahora dice, mi nombre, no te quiero estar en el aire. Agosto y salas y voy a hablar, que me muera muy lejos. Viste una vez y no entirás el pano, ya verás con el tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!